Linda provincianita, reina del prado que adumbra el sol Para ti son mis versos, de mi guitarra y de un probador Linda provincianita, reina del prado que adumbra el sol Para ti son mis versos, de mi guitarra y de un probador Y mis versos también, son solo para ti Tú me los inspiraste, tan fuertes ya cuando yo te vi Y mis versos también, son solo para ti Tú me los inspiraste, tan fuertes ya cuando yo te vi Desde un paso a otro, cuando tú vayas a otra región No habrá otra provinciana que más alegre la reunión Desde un paso a otro, cuando tú vayas a otra región No habrá otra provinciana que más alegre la reunión Y mis versos también, son solo para ti Tú me los inspiraste, tan fuertes ya cuando yo te vi Y mis versos también, son solo para ti Tú me los inspiraste, tan fuertes ya cuando yo te vi